Retroius Gameplay Talk SEGA La música es algo espectacular Ese sonido que tenía la SEGA Genesis o la SEGA Mega Drive como se le conoció en otras partes Vamos a ver qué pasa que no me responde el control Ok, tenía un pequeño... Bueno, hay que decir que el juego Golden X 2 solamente salió para la SEGA Mega Drive o la SEGA Genesis Solo fue para el sistema, o sea, no hubo una versión arcade como si ocurrió con el Golden X 1 Vamos a darle Normal Game Y vamos a utilizar... Bueno, siempre utilizo al enano Vamos a utilizar a la chica Chica de ropas ligeras Vamos a ver... Bueno, todo debe de ser igual, ¿no? Perfecto Ah... Una Amazona Guerrera, la primera feminista Ah... Ah... Aquí nos van a dar... Duro... Aquí no es... Esta no es una Mary Sue Uh... Bien... Termo Magia ¿Es una XYZ? ¿Quién es una USGRE? Ahora, ¿no es una USGRE? No, no es una USGRE Que se tiene que ver... Establemente de la USGRE Él no se ha convertido en otro país ¿Quién es un gran issue? No siempre se ha convertido en cualquiera No, no debería haber sido un granito Ahum... ¡Que eso es un gran... Estoy dañando la USGRE Que eso... Donde Decían todo el trabajo que implicaba Dibujar píxel por píxel los personajes Casi me pegan No, no, no Me huele a emboscada Me huele a emboscada Bájate de ahí Bueno, usaremos la magia porque Siento que estamos en problemas Ah, maldito Bueno, agarramos este dragón porque Puede que sea útil Oh, maldita sea Oh, por Dios He perdido mi primera vida Oh, maldita sea Contigo Es precisamente por esto Para que Para que no te sorprendan Por un lado y por el otro Que es mejor jugarlo con otro compañero Bueno, vamos a activar Ya el poder Aquí Me lo acabé Y no veo que le haya hecho nada Oh, misión Fuera, fuera, fuera No, no, no Y este minotauro O lo que sea Bueno, hemos pasado a duras penas La primera pantalla Son ranas Ah, estos malditos Ey No Están pegando Le están pegando A la leano Oh Y ese de donde salió Pero que No 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 Oh, maldita sea Los esqueletos Odio a los esqueletos directamente sacado de Jason y los Argonautas estos esqueletos o sea, estos no se levantaron están ahí solo para despistar llevo mucha magia oh maldita sea creo que aquí lo puedo esperar ven, 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 ven hey maldito esqueleto negro parece que es un buen lugar para emboscarlos ven, no me voy a subir ven para acá go, go, go creo que ya va siendo hora de usar la magia la usaremos solo una vez para debilitarlos bueno, usaremos un crédito usaré solo los tres créditos y hasta donde llegue no, 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 no esto no está bien esto no está bien tengo que salir de ahí me fui en Strike que duros están estos esqueletos negros esqueletos rosa o sea, estos son estos son esqueletos chicas ya se van a enojar las feministas porque estoy asociando el rosa patriarcalmente con lo femenino eso me dolió o sea, son rosas pero no los subestimes estoy siendo violada por esqueletos rosas bueno, es hora de usar la magia creo que la volveré a usar y una vez más ya venía con todo ese esqueleto bueno, ahora defiende pelea como la amazona que eres bien, bien, bien oh, que gran alcance tiene esa espalda esto no es bueno esto no es bueno puedo pegarle así es casi imposible pegarle oh, bueno otra vez estos tubetos ven para acá no, ven dame otro libro dame otro libro otro más la música me está decepcionando empezó bastante bien pero no me acordaba que fuera tan repetitiva creo que había más variedad en el Golden X 1 o sea, no es que esté mal lo que pasa es que no sé le falta inspiración es mucho mejor la de Golden X 1 no, 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 no es que esté malo gráficamente tampoco es una mejora abismal o sea este tipo me recuerda al enemigo a uno de los enemigos de Resident Evil 4 mi觉得 usaré la magia porque son minotauros me libré de uno de manera espectacular no baja baja te irás al agujero te arrojaré al abismo lo arrojé este gameplay ha sido una vergüenza total o sea, claro, en lo que aprendes la curva, dónde están los enemigos cómo vencerlos, cuál es la mejor estrategia por ejemplo, usar estos abismos para que se caigan de esa manera te ahorras muchos problemas estos juegos estaban diseñados para ser jugados una y otra y otra y otra y otra vez vamos a usar la magia, vamos a usar la magia la volveremos a usar hay que debilitarlo porque son demasiado para mí sola para mí sola te acostumbras a hablar en femenino cuando usas un personaje ok, la última bien, ahora sí a pelear esto va a estar muy difícil ¡oh! ¡hey! ¡oh! ¡ah! seré violada por estos lagartos vamos, solo quedan dos oh, fuck oh, fuck ah bien Ok, vamos. El mundo de lava, clásico. El mundo, el nivel de lava. Oh, por favor. ¡Ay, me va a aventar al abismo! Ahí hay un abismo, ¿no? Me gusta el fondo. Una extraordinaria animación para la época. Vamos. Más esqueletos. No, no, voy a usar una magia. Último crédito. Ahí puso dos. Voy a usar una magia, por favor. Bueno, por lo menos quiero llegar al enemigo de este nivel. ¡Ay, lagartos, lagartos! No, 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 no. ¡Oh! Vamos Faris Faris se llama Si mal no recuerdo Aquí te voy a esperar Y se bajó No me salió la emboscada Bueno, última vida Creo que no lograremos ver al enemigo de este nivel No te dejan respirar Un segundo Solo porque quiero ver al enemigo Voy a usar un poco de magia ahorita Oh, un dragón Oh, come on Usemos la magia Faris, usa la magia, hija Qué intenso está esto aquí Bueno, usemos la magia Aquí viene el enemigo Así que solo porque lo quiero ver Vamos a acabarnos la magia con todos estos Si es que me dejan Oh, game over No logramos ver al enemigo de este nivel Estaba interesante F No logramos ver al enemigo de este nivel No pasé la materia No pasé la materia Qué barbaridad Bueno Ni modo Le voy a seguir intentando Pero hasta aquí voy a dejar el gameplay para ustedes Muchísimas gracias por haber sintonizado Y será Hasta la próxima No logramos ver al enemigo de este nivel 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 No logramos ver al enemigo de este nivel